... Seguimos en esta noche aquí en Desde Adentro. Le vamos a dar la bienvenida al Intendente Municipal, a Juan Pablo de Jesús. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Muy bien. Saludos a toda la audiencia. Bueno, ¿vió el debate? Vi el debate, sí, claro. Concluyó con las expectativas que tenía. Un montón de argentinos, ¿no? El récord en audiencia. Para los programas políticos, sí. Sí, se cumplió con las expectativas. Uno se quedó con un poco de gustito de que faltaba algo más, que siguiera, que se tocaran más temas, capaz que pudiera ser un poco más extenso el desarrollo de cada temática, porque dos minutos, repregunta. Era ágil para la televisión, para este mundo, era ágil y era atractivo para verlo, pero capaz que para el desarrollo de los temas, para poder profundizar más, se necesitaba un poquito más de tiempo, por lo menos cinco minutos por cada tema, para no ser tan breve. Sí. Bueno, se tocaron varios ítems, ¿no? O sea, que... Pero me parece que el que más nivel generaba era el de la economía. Sí, claro. Sí, sí. Fueron uno de los primeros temas de los que... Bueno, ahí también nos faltaron algunas respuestas. A mí me gustó la actitud que llevó adelante Daniel Scioli, cómo se presentó, me gustó la humildad con la que se refirió y la firmeza en los diferentes temas, cómo nunca cayó en el agravio personal, que a veces es el riesgo de este tipo de debates, y lamentablemente algo que sí pasó la barrera Macri, porque en algunos casos fue muy agresivo, con una actitud muy soberbia, muy sobradora, y a tener algunos casos irrespetuosos, como las cuestiones de tratar a mentiroso a Daniel. Bueno, me parece que esas cuestiones no correspondían, me parece que tenía que ver más con el debate de ideas y perder el tiempo en eso era innecesario. Pero bueno, nos pudimos llevar algunas respuestas y algunas cuestiones que no se respondieron, que creo que también ya nos dan un indicador a todos los argentinos, porque como decís vos, uno de los principales temas es el económico, que es el que nos va a afectar, va a afectar la calidad de vida de cada uno de nosotros, y para los costeros que estamos comenzando la temporada, lo que sucede el 11 de diciembre, va a ser definitorio no solamente para esos primeros días, sino que es definitorio para todo el año. Si nosotros se llega a un proceso así de evaluación y ajuste, como está planteando Macri, sabemos cuál va a ser el resultado de la temporada, no se lo tengo que explicar a ninguno de los comerciantes locales ni de los trabajadores, estamos hablando que el dólar va a estar al libre mercado y que estamos hablando ya de un dólar entre 15 y 20 pesos en el mes de diciembre, estamos hablando de una reducción muy significativa del poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, y bueno, sabemos que cuando sucede eso, uno de los principales gastos que se restringe es el relacionado con nuestro principal motor económico, que es el turismo. Y bueno, en esto ha tenido un fallido, Macri, porque ya ha planteado ya su pensamiento de un dólar a 15, más allá de que sus economistas están hablando de un dólar a 16 o 20 pesos para el mes de diciembre, y Sperg, que es uno de sus poseros económicos, plantea que tiene que ser un fuerte shock de una sola vez, que el dolor venga todo junto y que se resuelva esto, y bueno, me parece que se habla desde el lugar de que el dolor nunca lo ha tocado, para muchos trabajadores, mucha familia argentina, es un dolor muy fuerte que no tiene herramientas para poder soportarlo. Imagínate que un dólar, ya lo que planteó Macri el otro día, a 15 pesos, estamos hablando para que entendamos, transformando, a mí no mucho hablar de dólares, no me gusta, pero transformando lo que gana una jubilación mínima, transformando los dólares, hoy está más o menos ronda los 430, 450 dólares, estamos hablando que va a pasar a cobrar en dólares 280 dólares, esa es la reducción que estamos hablando, entre 150 y 170 dólares en dólares menos que va a cobrar, que eso se traslada al poder adquisitivo, y si lo vemos por ese lado, lo mismo sucede con los trabajadores, los que cobran la mínima, que hoy andan alrededor de 550 dólares, y estarían por debajo de los 400 dólares, lo que estarían ganando los trabajadores, 380 y algo de dólares, lo que pasarían, solamente pensándolo a 15, ni lo pensemos a 20, porque a 20 estamos hablando de la mitad del poder adquisitivo, y además, por un lado vemos la reducción en los sectores más vulnerables de sus ingresos, y por el otro lado, el aumento de los precios, porque es una falacia que los precios están al dólar ilegal, que es un mercado muy chiquito, sino que los precios de los commodities están relacionados con el dólar oficial, que es a 9,60, 9,70, o sea que hoy, para que lo entendamos, hoy, el litro de Nasta, que lo podemos poner en 15 pesos para promediar lo que sale una estación en otra, de 15 pesos sería 25, solamente con ese movimiento brusco de llevarlo de 9,60 a 15 pesos, sería 25, de ahí en más podemos imaginar todo el traslado en el incremento de precios en toda la cadena de valor, el combustible es uno de los temas básicos para el tema de lo que es transporte, logística, sí que afecta en todas las industrias. Bueno, a mí la verdad que me genera gran preocupación esta situación, porque si al mismo tiempo se está pensando en una apertura de las importaciones, con una brilla del mercado, nuestras economías regionales, nuestras empresas nacionales, nuestros productores nacionales, no van a tener una defensa en ese sentido, o sea que se va a dar un combo muy fuerte, que por un lado perder poder adquisitivo, que va a ser una reducción de lo que es el consumo interno, y por otro lado la apertura internacional, que va a ser una competencia leal para nuestra producción, que por ejemplo en la industria del trictil se han generado más de 600.000 puestos de empleo en los últimos años, y que serían uno de los primeros que estarían en riesgo. Así que en esto me parece que yo tengo una responsabilidad de decírselo a mis vecinos que han confiado en mí, que me han renovado la confianza en esta elección, de plantearles todas estas cuestiones, los que nos están preocupando. Nosotros tenemos una planificación de crecer 2 millones más de turistas en los próximos 4 años, y estas políticas económicas de implementarse, sería muy difícil esto poder llevarlo a la realidad, en realidad se daría un proceso a la inversa, habría que hacer una gran labor. Nosotros hoy cuidamos al turista, cuidamos a cada turista que nosotros ganamos, lo cuidamos y lo defendemos, porque sabemos que es una fuente de empleo que estamos generando nueva, que es una fuente de empleo que estamos manteniendo. Bueno, va a ser muy difícil con esas políticas, porque gran parte de nuestro turismo tiene que ver con los trabajadores, que serían los más afectados en la primera instancia con esta medida, que no tienen herramientas como para poder soportar un proceso de devaluación y pérdida de poder adquisitivo tan brusco en tan poco tiempo. Bueno, el debate atravesó varios temas y una de las primeras cosas que se manifestó es que en realidad no se contestaron, que los dos evadieron el nivel de respuesta, que incluso llegó a ironizar Macri en algún momento, diciendo que ahora entiendo a los periodistas porque nunca contestás lo que se te pregunta, le dijo a Scioli. Esa fue una chicanista, una chicana porque él tampoco contestó lo de... Lo grafica. No contestó lo de la devaluación y el ajuste, no lo contestó, nunca lo contestó, ni cuánto piensa que va a estar el dólar, si es verdad eso que vamos a estar nuevamente en el FMI, que no vamos a endeudarnos nuevamente, que es una plata carísima, porque eso no tiene que ver con el interés nada más, porque ya lo vivimos los argentinos, que la plata, el FMI viene acompañado de una receta de ajuste que excluyó a millones de argentinos del sistema. Bueno, ahora, antes de ir a la actualidad, ¿qué cree que dejó el debate? ¿Logró definir algo? Yo creo que sí, yo creo que sí, que hay un alto nivel de indecisos hasta el momento, hay un nivel de alrededor del 11% de indecisos, y que logró instalar temas que a veces hacen difícil que llegue porque los medios no lo tratan, estas cuestiones que yo te estoy diciendo, uno no puede ver que no están en los medios, que el tema de la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, que es una muestra de la desigualdad, el indicador de mortalidad infantil tiene que ver con una muestra de la desigualdad que tiene la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, se está haciendo una propuesta de pobreza cero, de vencer la pobreza en la Argentina, y gobernando el distrito más rico de la Argentina, es la ciudad más rica de la Argentina, no cuenta con mayor recurso, es la ciudad que además tiene la mayor desigualdad social, ahí viven los más ricos, los más poderosos, y también los sectores más postergados, como los que viven en la Villa 31, en la 1-11-14, y mientras toda la Argentina redujo la desigualdad, redujo la mortalidad infantil, la provincia de Buenos Aires lleva 5 años consecutivos de reducción, comenzó con 13.000, y hoy está en 10,1 en 1.000 la reducción, nuestro distrito del Partido de la Costa tiene 7,5 en 1.000, y también hemos podido reducir de 10 en 1.000 a 7,5 en 1.000, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha crecido en la mortalidad infantil, de 7,7 a 8,9 en 1.000, con todos los recursos que tiene, y esto es una clara muestra de que no hay políticas sociales, no hay políticas destinadas a los sectores más vulnerables, y si abrimos más esta estadística, nos damos más cuenta de cuál es la desigualdad. En Belgrano, la mortalidad infantil es de 5,5 en 1.000, y en La Boca, que el otro día hablaba de fútbol y del club de fútbol, es de 13.000, de 13.000. Entonces, ahí se ve la desigualdad, y cuáles son las políticas que se van a llevar adelante, uno puede ver en estos 8 años, cuál es la política que ha implementado Daniel Scioli, que tiene un resultado muy marcado en lo que es una estadística que se toma a nivel mundial, que es la mortalidad infantil, y ha tenido una reducción por 5 años consecutivos, y la política que ha llevado adelante Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, con muchísimos más recursos, con mucha más tecnología, y que ha tenido un resultado que ha sido negativo, que se ha incrementado. Y además, lo doloroso del día de hoy, que este tema es instalado, y está en la discusión de los vecinos, gracias al debate, hoy le hicieron una pregunta a Rodríguez Larreta, que es el electo jefe de gobierno de la ciudad, y parte del equipo de Mauricio Macri, y dijo, no veo cuál es el problema de estos indicadores, no veo. Bueno, eso muestra a las claras, que si no ven cuál es el problema, que tiene que ver con lo humano, muchas veces he venido acá, y siempre he dicho que la estadística, a mí me duele hablar de este tema de estadística, porque hay vida de chicos, hay dolor familiar, pero hoy estamos defendiendo eso, hoy estamos defendiendo que se siga reduciendo la mortalidad infantil, de poder vencer la desigualdad que tenemos en la Argentina, y que ha habido avance en los últimos años, porque todavía falta y que tenemos que seguir llevando adelante. El tema de la fertilidad asistida, también es un tema que a los costeros no tienen que llenar de orgullo, porque es una ley que es un proyecto de Juan de Jesús, que permitió que en la provincia de Buenos Aires, 950 familias pudieran acceder a tener, de manera gratuita, un tratamiento de fertilidad, que le permitió cumplir el sueño de tener su primer hijo. Macri en la ciudad de Buenos Aires la vetó a la ley, cínicamente el otro día planteó que él lo va a implementar en toda la Argentina, no solamente en la ciudad de Buenos Aires lo vetó, sino que el proyecto fue votado en el Congreso Nacional, y el bloque del PRO, por orden de Mauricio Macri, votó en contra, en defensa de las prepagas. En vez de defender a los sectores más vulnerables, se defendió los sectores de la economía concentrada de las corporaciones. Y esto creo que muestra a las claras los dos modelos de gobierno que se están planteando para los próximos años, uno que tiene que ver con el desarrollo nacional, que tiene que ver con la defensa de los trabajadores, de la industria nacional, un gobierno que ve en el turismo, uno de los motores para el desarrollo nacional, que ve que es una fuente de generación de empleo, que va a orientar inversiones en ese sentido, que además va a mantener lo que tiene que ver con el ordenamiento de los feriados. Y por el otro lado, tenemos un proyecto que tiene que ver con la defensa de los intereses corporativos, con una Argentina para pocos, que nunca ha hablado del turismo, en todo lo que duró esta campaña, que fue la más larga de la historia, de todas las campañas. Una sola vez que Mauricio Macri haya hablado del turismo. La vez que lo habló, fue diciendo que el ordenamiento de los feriados era fomentar la vagancia. Sin ver que acá hay un millón de argentinos que vivimos del turismo. Vivimos de eso. Es nuestro motor económico. Entonces, no se va a tener en cuenta el impacto negativo que van a tener las políticas económicas en todo nuestro sector. Yo lo vi el otro día a Fernando Mirás, un actor, Fernando Mirás, que él decía, como se acordaba cuando iba a ser temporada Mar del Plata y cuando se iban estos procesos de devaluación, de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, como las compañías, en mitad del mes de enero, tenían que cerrar el teatro y volverse porque había fracasado, porque se había reducido el número de turistas. Bueno, eso lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Los costeros lo hemos vivido. El actor lo ha vivido y con toda su experiencia personal. Y nos están planteando, está muy claro que esa es la política que quiere llevar adelante. Yo por eso lo tengo que decir acá, porque yo tengo que defender los intereses de los costeros. A mí me eligieron para ser el intendente de todos, de los que me votaron, de los que no me votaron, de los que nos fueron a votar, de todos. Es mi responsabilidad. Se entiende de todos. Entonces, estas cuestiones que a mí me preocupan, que veo que se están planteando, que por un lado veo una política que nos va a beneficiar a todos los costeros, que va a fomentar el turismo, que vamos a poder seguir creciendo y cómo vamos a poder cumplir ese sueño que tenemos de llegar a los 7 millones de turistas. Y por otro lado veo toda una política que nos va a impactar de manera muy negativa. De manera muy negativa. Ya lo vivimos los costeros. Si se da esta cuestión de ajuste y evaluación en el mes de diciembre, nuestra temporada va a ser muy difícil que sea buena. Va a ser muy difícil. Lo vivimos ya. No es que es algo que... Entonces, en eso tenemos que... También nosotros, más allá de lo que nos pueda parecer un candidato o el otro, que sonríe más lindo, que es más canchero, que no me gusta Cristina porque hace la cadena nacional, más allá de todas esas cuestiones. Hay que ver las cuestiones reales de fondo. Sí, que cuando uno va al hueso dice que no, creo que en general, digo, el elector habla de las formas. Sí, bueno. Que no le gustan las formas. Las formas, está bien. Que te sonrían y ganes la... Y tú... Que está bueno, que te sonrían y vos tenés el 50% menos del recurso en el bolsillo. Te sonrían y vos en vez de tener 5 millones de turistas, tengas 4 millones de turistas. Está bueno que te sonrían. Me parece que son cuestiones que ya lo tenemos, que hemos madurado como democracia, que hemos... También sabemos mucho de lo que es nuestra... Nuestra historia y que tenemos que evaluar cuál va a ser nuestra decisión porque nosotros vamos a definir el país en el cual vamos a vivir nosotros, qué van a vivir nuestros hijos y que esa decisión que tomamos el día domingo va a impactar en nuestra vida, va a impactar en la vida de nuestros seres queridos y va a impactar en lo de nuestro municipio y en el movimiento económico que pueda tener nuestro municipio. Porque si por un lado vos tenés una propuesta que te dicen que el programa de inclusión jubilatoria garantiza su continuidad, te están diciendo que tu adulto mayor, tu padre, tu abuelo, cuando llega a los 65 años, como lo es hoy, va a jubilarse. Se va a jubilar. Porque hoy tenemos prácticamente el 100% en la costa, tenemos el 100%. Pero en la Argentina hay 98% de cobertura previsional. Cuando hace unos años estábamos alrededor del 50%. Por un lado tenés esa propuesta que te está garantizando Daniel Scioli. Por el otro lado tenés a Mauricio Macri que no solamente no garantiza la continuidad del programa de inclusión jubilatoria, sino que están hablando del incremento de 5 años en la edad de jubilarte. Entonces, que vos en vez de jubilarte tu padre, tu abuelo, o el adulto de 60 y algo de años se va a jubilar a los 70. No es algo que no va a pasar de costado en tu vida. Te va a impactar en tu vida. Ese shock que dice... Y en algunos casos muy rápido. Ese shock que dice Sper que todo el dolor venga junto. Yo le digo búsquenlo en internet, búsquenlo en YouTube, no quieren creerme en mí, búsquenlo en YouTube, lo dicen, te lo dicen, escuchemos más allá del ruido mediático, escuchemos más allá de la forma, de las cosas, veamos esa cuestión. Ese shock que dice todo junto, que el dolor venga una sola vez, es muy fuerte, es algo que va a doler mucho. Yo estoy muy preocupado por eso y se debe notar en estas cuestiones, porque además yo soy un convencido de la inclusión jubilatoria, estoy en el ANSES, fui antes de ser intendente, fui seis años, estuve en el ANSES, para mí es parte de lo que soy, de mi formación. Entonces ver que todo lo que hemos podido lograr en estos años, la asignación universal, de procrear, de progresar, de conectar igualdad, del programa de inclusión jubilatoria, todo eso está en riesgo, todo eso está en riesgo, porque cada uno de estos programas cuando se convirtieron en ley, lo votaron en contra, Mauricio Maticli votó en contra de todos esos programas, como votó en contra de la estatización de YPF, que tiene que ver con nuestra soberanía energética, pero votó en contra porque se iba a estatizar, no, votó en contra porque pertenecía a una empresa extranjera que era de orígenes españoles, porque cada vez que se dio una discusión entre una empresa de recursos extranjeros y los intereses nacionales siempre estuvieron del lado de los intereses internacionales, lo hicieron con AISA que lo manejaban los franceses, lo hicieron con Aerolíneas Argentinas que también lo manejaban los españoles y cada vez que se da una discusión en que por un lado están las corporaciones y por el otro lado está el pueblo argentino, ellos siempre han tomado la opción de las corporaciones, es muy notorio, recién lo decíamos la ley de fertilidad asistida, entonces si lo han planteado, lo han llevado, si en estos años lo han expresado y hoy algunos de sus economistas lo siguen expresando, después todo está muy cauchado y se notaba en el debate que cada Macri eran dos minutos y terminaba, dos segundos antes terminaba porque era todo un discurso ya armado, cosa que no se veía en Daniel Scioli que se quería comer los minutos para poder decir todas las cuestiones del futuro de la Argentina, que también lo ha planteado, el tema de seguridad, la provincia de Buenos Aires lo vemos acá, el incremento de efectivos policiales, hemos triplicado la cantidad de efectivos policiales en pocos años, Daniel Scioli cuando comenzó tenía cerca de 50.000 efectivos, va a entregar el gobierno el 10 de diciembre con cerca de 100.000 efectivos, duplicó el número de efectivos policiales en estos años, el mismo tiempo Mauricio Macri formó 5.000 efectivos, 5.000 efectivos de la metropolitana y eso porque no hubo una decisión política de comprometerse con la seguridad, no ha podido resolver los problemas mínimos de la ciudad de Buenos Aires como lo planteó Daniel Scioli, el tema de los trapitos, no se pudo resolver eso, no se pudo resolver el tema de los manteros y va a poder resolver la lucha contra el narcotráfico, va a tener una política activa contra la violencia de género cuando él ha tenido comentarios misóginos, va a tener una política en serio de lucha contra la trata cuando él vetó leyes que estaban orientadas que haya una política en la ciudad de Buenos Aires relacionada a la lucha contra la trata, me parece que son cuestiones que no ya tenemos un tiempo para evaluar las dos gestiones de gobierno y cuáles han sido sus orientaciones, yo creo en Daniel Scioli que nos va va además algo para destacar que ha escuchado el resultado de las urnas, Daniel Scioli ganó la primaria y ganó la elección general, viene ganando las dos elecciones, igualmente escuchó el resultado de las urnas escuchó a aquellos que tomaron otras opciones que votaron a Stolbizer que votaron a Sergio Massa que votaron a Rodríguez Aho del Caño y ha tomado propuestas de los diferentes candidatos para llevarla adelante ha enriquecido su propuesta no ha sido sordo sino que ha planteado el 82% móvil veamos como se es una propuesta de Sergio Massa en la cual ha motivado a muchos vecinos a que lo acompañaran la hemos tomado como propia y la vamos a llevar adelante a partir del primer a partir del 11 de diciembre a partir del primer día del gobierno al igual que todo lo que tiene que ver con las bajas de las retenciones a la economía regional al incremento de las fuerzas de seguridad para la lucha contra el narcotráfico a la creación de una agencia nacional de lucha contra el narcotráfico son cuestiones muy positivas que tenemos que destacar de Daniel Scioli que siempre se ha caracterizado por ser un hombre que respeta la institucionalidad que sea un hombre de generar consenso de generar diálogo de generar sentidumbre nos va a garantizar un tema que en el debate apenas se tocó es lo que tiene con la educación con la educación Daniel Scioli va a garantizar la educación pública la educación universitaria la educación superior de manera gratuita poder extender las ofertas de universidades nacionales cuestión que del otro lado no está garantizado porque hace poquito se votó la ley de gratuidad de la educación superior y Macri mandó a que votaran en contra la ley de gratuidad entonces ¿por qué si ahora que estamos en plena campaña que todavía no es gobierno ya ha planteado esto ¿qué va a ser que sea diferente a partir de su primer día? yo estuve acá y vos me contaste una propuesta que tenía el candidato de Cambiemos de poder crear la universidad nacional de Tuyuyo yo te dije es una muy buena idea es una buena idea la vamos a tomar como propia me parece que es algo para que podamos llevar adelante hoy más que nunca queda claro que esa posibilidad de que podamos tener una universidad nacional de Tuyuyo está en la mano de que Daniel Scioli sea presidente que en la mano de Macri presidente no va a haber una apuesta porque para él es un despilfarro lo planteó ¿para qué tantas universidades? ¿para qué tantas 17 universidades nacionales nuevas? ¿para qué? ¿para qué? para que miles y miles de argentinos sean la primera generación de estudiantes universitarios de su familia que es una apuesta de conocimiento extraordinaria la libertad de las personas porque la educación genera libertad genera igualdad es una apuesta enorme a eso a generarle más herramientas a nuestra gente a convertirnos en una potencia mundial a través del conocimiento la ciencia de la tecnología parece un despilfarro para Macri es un despilfarro la ciencia de la tecnología nosotros estamos Daniel Scioli está comprometiéndose a invertir el 1% del PBI o es el 0,6 el 1% del PBI en la ciencia de la tecnología por el otro lado es un despilfarro los satélites que nos llegan de orgullo somos ocho países en el mundo que tenemos satélites y tenemos ya dos satélites en órbita y estamos construyendo el tercer satélite la repatriación de los científicos que antes la única salida que tenían era el SAISA y no podía repatriar científicos bueno ahora el SAISA creo que van a tener que empezar a mirar por otro lado porque la situación de Europa evidentemente no da para que los argentinos vayan a buscar un mejor futuro ¿cuánto pudimos repatriar que venían de diferentes lugares del mundo y que apostaron a la Argentina porque es una inversión real en la ciencia y en la tecnología que es una inversión estratégica para nuestro país estamos en un mundo complejo además evidentemente hay algunas cuestiones de la afuera que no se ven en el adentro es decir yo no sé si por falta de información o por qué pero en realidad tenemos un mundo complicado y la Argentina ha podido sortear algunas cuestiones de ese mundo complicado con una economía realmente compleja que hace que cualquier situación en el mundo repercuta acá ¿Viste que antes si vos le decías acá TVC5 podemos ver en el cable varios canales que hay internacionales de noticias y uno ve que gran parte del componente de noticias de los canales internacionales tiene que ver con noticias de otros países noticias internacionales no solamente son noticieros de España o de Estados Unidos gran parte de su componente tiene que ver con lo que ha pasado en otros lugares del mundo y si nosotros vemos los noticieros en Argentina eso no sucede es algo que pusiera una catástrofe muy grande como lo que ha pasado en estos días el pasado con el pueblo francés que ha sufrido esos atentados no sucede se está viviendo una crisis muy fuerte en lo económico mundialmente y la Argentina no lo ha sufrido de la manera que si no hubiese tenido este gobierno nacional con políticas no activas lo hubiese sufrido y eso tiene que ver también con la reducción que plantea Daniel Scioli de las retenciones a todo lo que tiene que ver con las economías regionales de las retenciones en realidad la eliminación para que tenga más competitividad en el mercado internacional bueno le invito a compartir una pequeña pausa y cuando volvamos tal vez hablar de se convierte la costa en una isla que pasa si en realidad no tenemos la misma sintonía política cuando volvemos me lo cuenta hacemos una pausa ya estamos